Bueno, esto fue un pensamiento entre mi entrenador personal y yo y bueno, íbamos en el coche y lo hablamos. Justamente yo iba a firmar por un equipo aquí en España, por el Rayo Vallecano y bueno, le dije que, bueno, estuvimos hablando de que nos poníamos en la camiseta. Él me dijo que, yo le dije a él que me iba a poner Raúl de Tomás como siempre y él me dijo que esa camiseta no se la iba a comprar y que por qué no ponía RDT, que si ponía RDT pues que se la compraba. Y bueno, yo lo pensé, lo estuve pensando un par de días y al final decidimos poner RDT y ahí se ha quedado. Bueno, creo que es un chico inteligente en el campo, más allá de, por ejemplo, de donde venía él que tácticamente probablemente es todo muy diferente aquí a España. Creo que es adaptado muy bien a los sistemas aquí españoles y no es fácil porque creo que también sumando el idioma creo que es una dificultad añadida. Porque creo que todos si fuéramos o estuvimos en su situación en China pues sería todo más complicado. Pero bueno, creo que jugar con él pues bueno, es bonito porque ya te digo, tiene también esa parte diferente a muchos movimientos de aquí a España, a muchos pensamientos. Y bueno, ya te digo, es un jugador inteligente, un jugador que tiene gol, que también asiste y bueno, la verdad que muy contento de tenerlo aquí a mi lado.